Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os hablaré del supuesto remake de Mortal Kombat HD Trilogy que está en desarrollo, bueno empecemos. Esta semana se ha revelado que un grupo de fans llevan desde el 2011, con un proyecto llamado Mortal Kombat HD Trilogy. Es un proyecto a gran escala, y parece que ya tienen finalizadas múltiples animaciones, fases, personajes y fatalities, todo ello trabajado desde cero y en base a los materiales originales, evitando convertirse en una adaptación HD+. Pues esta semana ha hablado uno de los encargados que está metido en el proyecto, con el nombre de Shao Kahn y ha revelado algunas cosas en el foro de Resetera, esto es lo que dijo. Se trata de un proyecto que está en estos momentos en pleno desarrollo, estoy muy emocionado con este proyecto, y eso que llegué a él de pura curiosidad. Este videojuego lleva en desarrollo desde 2011, y comenzó como un proyecto Mugen con el motor Unreal Engine 4, pero ha dado un paso más allá y dejará esa coletilla para convertirse en un remake del videojuego y arcade original en formato pixel perfect. Hemos estado usando nuevos modelos 3D recopilados de todos los videojuegos de Mortal Kombat originales, así como de todas las secuencias de video y clips de desarrollo del equipo. Las preguntas no tardaron en llegar con oleada de mensajes haciendo preguntas, a lo que respondió afirmando que hay algo grande entre manos y que legalmente no estoy permitido a hablar de este videojuego hasta comienzos de 2019. Según algunas páginas de videojuegos, el remake le habría gustado mucho a Warner Bros. Games, que podría estar interesada en darle una comercialización oficial. Como veis la cosa no pinta nada mal, y esperemos que Warner Bros. apoye este proyecto y lo saquen de forma oficial. Abajo del video dejaré el link para que veáis como luce este proyecto, saludos y hasta la próxima.